Música, ¿cómo te va? Muy bien, felizmente. ¿Te grabaste tu... Sí, mi videoclip. Acabo de lanzar el videoclip de mi segunda... Mi segundo sencillo promocional que se llama Empezar a Tener. Esta salió hace unos meses ya. Y la primera canción que sale que está en radio ahorita. Se va a entrar en la espalda y en la pared. Escuchan en récord romántica. Y el segundo sencillo, que es un tema mía más pop, viene acompañado con un video, ¿no? Que se ha trabajado, que se acaba de lanzar hace unas semanas. Y que lo pueden chequear en mi página web, ¿no? En call de pilma. En el comentario, ¿no? De que, ¿por qué no te han invitado? Me dice, no sé, pues. Digo, ¿por qué no me invitó a la pared? Porque no tengo un cuerpazo. ¿Por qué mostrar, no? Pero por eso... Como una broma, lo dicen, ¿no? Pero, este... Estaría encantada, pues, de ir al programa Imagínate. Entonces, es una exposición fuerte para mí que... Que como artista la necesito, ¿no? Para poder entender de alguna manera mi música al público. Eso es siempre estar ahí pendiente de la prensa. Por eso, por eso, hoy en campaña también con los videos. No es que sea una necesidad, pero... Bueno, generalmente el cheque tiene un... Es un cuerpazo, porque hace mucho ejercicio, mucha gimnasia. Por ende, tiene más elasticidad para hacer toda esa pirueta. Se cuelgan de acá, se cuelgan de acá, ¿no? Claro, hay que seguir también trajes un poco... Claro, trajes un poquito más... Bueno, sí, no tengo problema. Como cuando yo estuve en el programa Amigos y Rivales, bailaba y toda la cosa, pero... ¿Bailaste también, amigo? Sí, estoy bailando también, pero no tengo, digamos, la fuerza para colgarme de las dúos y de las telas. Esa cosa es muy complicada, ¿no? Entonces, tiene que tener un mejor entrenamiento, ¿no? Salgo por eso. ¿Por ahí te han tentado de afuera hacer algo afuera del país? No, 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 todas las cosas que estoy haciendo son acá, acá. De hecho, tengo mucha comunicación con gente que me vio en el programa, que me vio en el programa, que nadie me escribió por el Facebook, que siempre están atentos, ¿no? Pero todavía para viajes, no. El año pasado estuve viajando, pero este año ha sido todo trabajándolo acá, promocionando el disco, las canciones, que está complicada meter un tema de radio, promocionando eso principalmente. Ya con el video, espero que se den cosas afuera, ¿no? Porque la idea es que estamos ahorita en trámite ya enviándolo al TV, y apenas entre, pues, empezar la campaña para que la jefe vote por los temas, para que puedan seguir en programación. Estamos apoyando a concursantes, ¿no? Claro, porque ¿quién canta es él? Todos cantamos, todos los que están participando son concursantes, gente que es aficionada, digamos, entre comillas, y artistas cantantes. Los artistas todos son cantantes, ¿no? No hay como siempre que ponen a un actor o a otra persona que se dedica a otra cosa a cantar, son cantantes que están apoyando a su aijado, así se llama. Así que ya somos tres parejas, nada más que quedamos. Diego Diboz con su aijada, Lucho Cuellar con su aijada, y yo, tenemos que elegir la canción, está súper buena, me tocó un lejado que canta muy bien, así que estamos haciendo voz, haciendo un montón de cosas, así que, está, está chévere el concurso.